Y cuando nos falte idealismo, pensemos en ese extraordinario luchador social, Ricardo Flores Magón, que decía, cuando muera, mis amigos quizás creerán en mi tumba, aquí ya sé un soñador, y mis enemigos, aquí ya sé un loco, pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción, aquí ya sé un cobarde y un traidor a sus ideales.